La actividad laboral es la base del crecimiento para empresas y trabajadores. Un valor esencial para nuestro desarrollo como sociedad. Por eso, cada accidente de trabajo, sobre todo los que acarrean consecuencias mortales, son una pérdida irreparable para los trabajadores y sus familias. Y un fracaso para todos. Para reducir estos accidentes, la prevención es el mejor plan. Un plan que impulsa medidas y apoya a las empresas, para que a través de la prevención logremos entornos de trabajo seguros y evitemos accidentes. Un plan que requiere la implicación de todos y al que todos tenemos mucho que aportar, haciendo que la cultura preventiva se integre en nuestro día a día. La prevención de riesgos laborales es la herramienta más poderosa para que ninguna persona pierda su vida en el trabajo. Para conseguir trabajos seguros y evitar accidentes, la prevención es el mejor plan.